La Guardia Civil de Cádiz, en el marco de la operación Sherry 96 Camel, ha realizado en Sanlúcar de Barrameda una actuación contra dos personas que se dedicaban a la ocultación y custodia de hachís en lo que se conoce en el Argot como guardería. Teniendo como base un chalet de la localidad y como consecuencia del servicio y gracias a la rápida actuación de la Guardia Civil, han sido aprehendidos 96 fardos de hachís con un peso cercano a los 2.800 kilos y desmantelada una plantación tipo indoor de marihuana de unas 100 plantas. Del mismo modo, se han incautado dos armas largas municionadas con dos cargadores cada una y un vehículo. Tanto las armas como el vehículo figuran como sustraídos. La Guardia Civil de Cádiz